Como te he echado de menos a estudiar No quiero, te he intentado olvidar, pero no puedo Aún conservo aquellas cosas que dejaste Y al mirar el asiento que me falta el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Hice charlas que anoche a la hora de nacer No lo sé ¿Con quién tomar el café cada día de lluvia? Si termino en la locura, si la culpa es tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañar? No lo sé Cuando camino se viene mi mente, tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo, no te cuidé cuando te tuve Les cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui tu herida y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre De mi lado Y con mucho amor Renovación Sinaloa ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Hice charlas que anoche a la hora de nacer No lo sé ¿Con quién tomar el café cada día de lluvia? Si termino en la locura, si la culpa es tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañar? No lo sé Cuando camino se viene mi mente, tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo, no te cuidé cuando te tuve Les cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui tu herida y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre De mi lado No lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!